Puede ser con impunidad y no puede ser con chacota. Tiene que ser con objetivación, aquí se ha hecho el máximo de aporte en un momento muy difícil, del gobierno estabilizar los precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país. No puede ser con impunidad y no puede ser con chacota. Tiene que ser con objetivación, aquí se ha hecho el máximo de aporte en un momento muy difícil, del gobierno estabilizar los precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país.